FUSH NO VA La sierra Bang 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 Porque tengo una linterna Lo maté Morí Y antes de que el señor KALH me hueve Por como siempre empiezo mis videos Sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Battlefield 3 Online Estamos de nuevo con los chicos de Reflex Chile para bailar un poco porque Solo Se le dio el server Se esta layando BACAN BACAN ¿Quién dice que es malo? ¿Quién dice que es malo tirar el otro auto y hacerlo explotar? No Explotamos Estoy vivo Mierda explote de nuevo Típico chileno Típico chileno Te tiráis un auto Y lo choca Como nada Se van a grabar y yo me caigo Típico Se nos cayó el KALH Se cae alguien de la patrulla Se mete al pie otro hueón Y te roba el puesto Aborte misión cambio Aborte 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 Misión Cambio Over Over Salve otro lazoesee Aborte Soy a tu madre Hi Hola soy At14 Ya estoy chacas aaaaaaaaaaaaaaaa y saben que bueno, el dia de hoy voy a jugar con otra wea que no es la misma wea que fue siempre voy a jugar como a pollo hoy dia Oye, es que no eres chucha T- Oh, bueno, ¡ah conchet micos! BARDOCK por medio, no te vayas, voy a estar pibiendo, pero con 4 Mira, cuando me dijiste eso, yo ya estaba muerto No te vayas por medio, porque, mierda, gracias por... revivirme, mientras... Eh, claro, es que son... Yo lo voy a controlar, no Son cosas que suceden, eh... Vamos a cambiar a asaltos, hueón, en un rato, digo yo, ¿no? Vardos con asalto, que va a pasar, y ese cabrón, el cyborg, quien es líder, soy yo el líder, te conectaste calacho, no, todavía no Nos han colido, el objetivo ya no está en nuestro poder, osso, la cabecita para arriba, a ver, ¿quién más quiere? Vamos a tirarnos como asalto un rato, bueno, ahí, para que vean el poder de, que es lo que es revivir gente, bueno, me quiero, me quiero, me quiero, el poder de la salud, el poder de la salud, el poder de la salud, como el ánimo ya está Coma asfalta, coma asfalta Echa, echa el cyborg Chucha, 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 oh, malalala Oh, thanks bro, me río el cyborg Badlock Hola 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 Uy, uuuh, un gran no murió, le pegué un nuevo vaso Hola Chieta Saca al parque Saca al parque Uuuuuh ¿Qué? Echa al saco Es peligroso esto, eh No, espérate, no puedo, déjame morir o algo y lo saco No, hazlo antes de que muera Chucha madre Ehh Chucha madre Ay, yo por ahí el tanque está No, el tanque está al otro lado, weón Perfecto Tengo un español No, Bardo Lo tan maliño Uh, son muchos Nooo No, nos vayamos a caer, nos podemos caer No, 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 no Ay, 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 nos estamos cayendo, weón No, no, no Bardo Desafiando una gravedad de tiempo inmemoriales ¿Qué te crees, weón? ¿Qué te crees, weón? No Au Choque contra el auto Un buen plan es una idea para despistar despistar los cabros es un ataque son muchos miras 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 yo no alcance no hay que dejarse lo tomen lo tomen los me van a estar en el tanque si lo tomen tanque 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 que onda ese weon que mierda si esta mi poder lo revio soy jesus revivan es ese weon porque lo puedo revivir ahi esta ahi esta Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Estamos vivo weón Mi poder es Jesucristo Señor Jesús ¡Mierda! Me están... ¡Ahí estamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡FREEDOM! ¡WOOOOOO! Bueno, hay un tanque allá weón ¡WOOOOOO! ¡WOW! ¡Me cae! ¡Casi me cae la pared encima! ¡WOOOOOO! ¡Bien! ¡Eh! ¡Recoge lo que viene del primero Sarsilis! ¡Oh! Se pasó cagando el S.M.O. ¡Me mató! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Fuera, weón! ¡Chau! 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 Bueno, estas weas que... una raya campal de... Voy a reír a ese weón. ¡Vive, vive, vive! ¡Estáis vivos, weón! ¡Puta! Que se arregló mierda, weón! ¡Ah! ¡Hola, weón! ¡Linda, weón! Le pegué un S.M.O. ¡Está vivo! ¡Chau, tu madre! ¡Está vivo! ¡Chau, chau, 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 madre! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Esta es la raga, mentira! ¡Voy por ese weón! ¡Puedo reírlo! ¡Está vivo! ¡Uh! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Soy el tipo que te va a reír, te tira el botiquín para reír, ¿cachai? Salve equipos ¡Ay! 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 ¡Oh, guatito! Puta, ¿me cambiaron el equipo, weón? ¿Me cambiaron de equipo? O sea, me cambiaron de... de las weas que tengo equipas Fui yo, fui yo, fui yo ¡Me cagaste, weón! ¿Ahora que soy de nuevo? Puta, exploté Que... Que... Me dio pena ¡Ahí está! ¡Perfecto! Estamos controlando la situación Llevan varios... ¡Ataque los botiquines! Es que voy a darme la vuelta ¡No! ¡Me mató! ¡Te río, te río! ¡A tu pico! ¡Mierda! ¡Quedan dos balas! ¡Tres balas! ¡Y! ¿Con qué? ¿Por qué tenías arma, weón? ¿Aca? ¡No hay un buen por allá! ¡A la mierda! O sea, es que voy a robar cualquier wea que pilla a otra persona, weón Voy a robar el equipo, el primero weón que pille Pero sí que esa es una... Esa es mi arma favorita, parte Vamos, ven, ven pa' acá ¡Mierda! ¡Me están... ¡Ay! ¿Dónde? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Guardia! ¡No! ¡Es mi! ¡Oh! ¡Shit! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, estoy muy... Te he mu... Morido ¡No importa! ¡Arriba! ¡FUDA! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba los dos! ¡Vamos! ¿Qué arma tengo, weón? ¡Mierda! ¿Qué arma tengo, weón? Primero es que tengo dos coches tupicos ¿Dónde, weón? ¿Dónde, weón? Tuve que haber sido mi kit Te lo cambié ¡Ay, ay, ay! Permiso ¡Ay, ay, ay! ¡El botiquín! ¡El botiquín, weón! ¡El botiquín! ¡El botiquín! ¡El botiquín! ¡El botiquín! No sé qué pasa acá, weón, pero yo me tiro, weón ¡Oh! ¡El tank está... ¡Pero está echado! ¡Poma, concha, tu madre! ¡Mierda esa vuelta, weón! ¡Mierda! ¡Mierda esa vuelta también! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Están todos camuflados acá, weón! ¡Oye, bros! ¡Me estoy perdiendo la acción! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Ay, chucha! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Y ese es tu foto! ¡Tararararara! ¡Hay un tanque atrás! ¡Tarararara! 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 ¡Tararara! 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 ¡Sí, weón! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Arriba, va! ¡No esta vez! ¡No esta vez! ¡Tengo tu botiquín! ¡Pfff! ¡Soy médico! ¡Sigo Foxer! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Está bien, sí, sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí está el botiquín! ¡Está complicado! ¡Estoy tirando un ingeniero! ¡Y se pongo la casa! ¿Está alquivido o no? ¡Mierda! ¡Pico! ¡Aquí está el botiquín, tío! ¡Necesito apoyo aquí, joder! ¡Frenico! ¡Ya estamos tomándose, eh! ¡Recoge ese botiquín! ¡Ya puede tenerse! ¡Cabrón! ¡Échenlo! ¡Échenlo! ¡¿El gusanito?! ¡¿A quién?! ¡Mierda, mira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡Lo saco el tiro! ¡Lo saco el tiro a la patrulla! ¡Eh! ¡Pesecito un médico! ¡Cambio! ¡Puta! ¡Me revivieron de nuevo, po, weón! ¡Oh, no, no! ¡Vive, weón! ¡Oh, buenísimo, weón! ¡Arribámoslo! ¡Arribá! ¡Apera! ¡Apenas, apenas pueda! ¡Se cambia la guada patrulla, weón! ¡Précibo 10! ¡Es que sí sé, weón! ¡Pero es que soy manco, po, weón! ¡Soy lo que me pasa a mí! ¡Mmm! ¡Vive! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Toma! ¡MetKid! ¡Puedo elegir al VIP! ¡Mira nada! ¡Vamos, weón! ¡Ah! ¡Arribá! ¡Ese weón es mío! ¡Me mato el Radara! ¿Por qué siempre el Radara está en el equipo contrario? ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Oh! Quiero decir que el Radara... ¡Oh! El Radara... El Radara... El Radara pelea en el equipo contrario, weón! ¡Ya! ¡Echar! ¡Listo! ¡Ah! ¡Juda para el otro equipo! ¡Por fin! ¡Por... ¡Disculpa Kalach! ¡Te quité el protagonismo! ¡Necesito que me recontra cojan! ¡Ah! ¡Acompáñame! ¡Dile a Radara! ¡Está para el otro equipo! ¡Ponerazo bravo! ¡Char! ¡Ponerazo blanco Mike! ¡Tres navegados Norte! ¡Cambio! ¡Chau! ¡Fartillería! ¡Fuego! ¡Cazupicos! ¡Mierda! ¡Atrás, weón! ¡Pero qué nada! ¡Pero qué nada! Estoy a seguir, pero las banderas que tengo que tomar... ¡Eeeeh! ¡Me viene a reír! ¡Me viene corriendo! ¡Me viene corriendo! ¡Alcáceme revivo! ¡Fafá! ¡Gracias, weón! ¡Gracias! ¡Me siento mucho más fácil! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Ahí está pegadita el tanque! ¡De que... ¡Me está disparando! ¡Cambio! ¡Ahí va! ¡Nini mapa! ¡Voy a mover por acá! ¡Chatu picos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ah chucha! ¡Urgh! ¡Chucha! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ugh! ¡Chatu! ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Chucha! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Ugh! ¡Fue muy tarde! ¡Todo fue tarde! ¡Ven para tu corazón! ¡Ya! ¡Pue este pack que nos sale! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ven, ven! ¡Bardo, es contigo! ¡Vamos, weón! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ustniper! ¡Vamos, weón! ¡In-Area! ¡Ahí han auto-scrol, está guardado! ¡Atención! ¡Hemos neutralizado los gatitos! ¡Como nos tomamos esta parte! ¡Estoy cerrado! ¡Un gotiquín! ¡Vamos, papiro! ¡Vamos, papiro! ¡Vamos, papiro! Cojonudo 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 significa que Tienen hartos cojones Eso en España Es como tener muchos Testículos Entonces es como tener hartos cocos Es como multi cocos Multitesticular Ya ¡Revigan! Estoy muerto La alcobra ¡Viene la alcobra! ¡La alcobra! Tengo el botiquín ¡Revíame! ¡Mierda! ¡Te reviviste! ¡Mierda! ¡Reviene el aire! ¡Al fondo! ¡Uh! ¡Squiles! ¡Claro! Necesito ayuda a borrar el tanque ¡Atención! Se ha tomado el objetivo ¡Negativo! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? En... ¡N! ¡No violen! ¡No! ¡Cuidado! ¡La mina! ¿Dónde fue eso? ¿Lo sacaste la misión? ¡Ehhhh! ¡Oh! ¡Me llegaron rocket! ¿No es el tanque todavía? Sí Fue una misión Fíjate voy a reír ese guard Puta ahí ya está bien ¡Ey! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! ¡Ey! ¡Stop! ¡Ahí! ¡Adentro! ¡Mira! 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 ¡Torri! ¿Dónde está el huevo? ¡Oh! 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 ¡Puta! ¡Me mató Petunia! ¡Uy! ¡Repárame! ¡Repárame! ¡Petunia es una flor! ¡Cucha madre! ¡Vive hueón! ¡Mierda! ¡Lonca se puta! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡No está revelando! ¡Recoge el botiquín! ¡Buenísimo! 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 ¡Mitirame a reír hueón! ¡Puta Pikachu! ¡Puta mierda! ¡Pikachu! ¡Atrámbio! ¡Vivo! ¡Está ríen en el LILI! ¡Si me quiera! ¡Ey! ¡Mira! 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 Cusano ¿Se va gusano? ¿Será gusano? Gusano, gusano, gusano ¡Voy a revir allá weón! ¡Soy jesús! ¡Que sube en patineta weón! ¡Ya tú pico! ¡No reví a nadie! ¡Están todos muertos weón! ¡Está muy peligroso! ¡Está emocionado revirme! ¡Está tu madre! ¡Está tu madre! ¡Está atacándolo! ¡Aaah! ¡Mata radar weón! ¡Soy feliz! ¡Vamos! ¡Esto es insurgente! ¡No nos pueden ganar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chico bien! ¡Revira! ¡Enemy spotted! ¡Enemy green has been down! ¡Over! ¡Enemy green! ¡Pico! 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 ¿Dónde? ¡Pico eso ahí! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Tu botiquín! Ven aquí! ¡Vamos para el servicio! ¡Vamos para el servicio! ¡Booooja el mazo! ¡Uhhh! ¡Pese que era la aquí! ¡Uhhh! ¡Ya le chucha! Casi muero Bardock ¿Dónde estás? Estoy aquí weón ¿Y murió? Ahí está Adelante, adelante, adelante Adelante un poco Espera a pitarme ese weón de la escalera Me dejé ahí, me bajo y me subo FRIOON 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 ¿Dónde está este weón? No, no, no Uy, suben la weón Soy el weón más agredido Veste, no, no Uy, se está pegando o no En este momento, soy el weón En este momento soy el weón Weón, weón, weón Ya, cago Acá, munición weón Me faltaba falta a la weón no a ver, no cacho si caiga a alguien me disparo nomas llego lechero jaja es a tu madre oh, como no llego hay un weon escondido en la esquina weon oh, chapa de mecanico buenisimo chapa de mecanico si, si, si es todo un mecanico foxer mira, saquen las chapas manitas tengo otra la chapita 1 a 0 like a bauz like a bauz vamos a meter a voy a mover para atras weon que mierda ahora si, ahora si por arriba oh, estamos jimmeando weon oh weon, no me van a moler este 4 corre que bajo esto que ni si que nadie oh voy a correr así ya dije por corro no 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 师りました que sabe la miaway donde vamos weon hacia b nah ¿No? Si, a ver Si No No A ver Vamos a echarle un ojo Hay un muerto ahí El mío parido Y murió Arriba Hay algún algún ahí Y murió Hay algún algún ahí Muy por él Arriba No importa Si pueden esconderse Ahí está Murió Moriría a Cristo ¿Para qué mataste a Cristo? No, a Cristo no está Oh Cristo es súper estrella ¿Jesucristo? ¿Cuánto sabe Cristo? ¿Cuánto sabe Cristo? ¡Arriba! Que es loco no me haría el búscalo Aquí es Bueno, hay un colega muerto aquí ¡Atención! ¡Arriba! ¿Cómo estás, güey? ¿Ah? ¿Es kamikaze, güey? Ahí, güey ¿No ser kamikaze, güey? ¿Es ser un médico de verdad, güey? Un médico de verdad ¡Va por su equipo, güey! Un médico cerrado Aquí estamos andando Médicos para médicos Puta, me alcanzé a reírlo, güey Me digo sin punteras ¡Eso! Me digo sin punteras ¡Ah, me tiraron! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira coming ¡Vamos, güey! ¡Estoy motivado, güey! ¡Estoy motivado, güey! ¡Estoy en la zona! ¡Qué zona en la cabeza! ¡Qué cabrón! ¡Mira estos hueones! ¡Mira estos hueones! ¡La puta! ¡No hay que hacer reír a nadie! ¡Está volviendo! ¡Pico! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Es peruano! ¡Mira! ¡Mira ese hueón! ¡Que onda! ¡Aquí está el botiquín! ¡Wii! ¡Qué miraje hace loco! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Hemos tomado los retiles! ¡Yos eliminó el teléfono! ¡Ya no van a ir! ¡Uff! ¡Ya no van a ir! ¡Si! 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 ¡Eh! ¡El botiquín! ¿¡Eeeemmmmmmm! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡El radar! ¡Oh! ¡El radar! ¡El radar! ¡El radar! ¡El radar! ¡Eguro muerto! ¡Eguro! ¡Eguro! ¡No! 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 Oooooooohhh, no sé Oh, no C***, 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 C*** Ooooooh, le alcanse, weón Me quedé, me quedé como bugeado Cómo saltando y dando vueltas por cualquier parte, weón Vueltas, weón, muere, C*** Ooooooh, no sé, weón Estoy muerto, estoy muerto, revive, no quiero morir Mi vida Yo necesito un medico Por aquí Veniamos! Arriba weon! Wow, un tanque! Tomemos C weon! No! Tanque! EW! Oli! 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 Ola Z! Ola! Weon! PUNCHI 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 Epa! Ola Z! Es el weon mas camuflado del mundo Oh! Desaparecio! Es ninja! Es un weon textura Es tan textura que va a ser parte de la batalla El hombre textura existe! Y lo patente! Y que muchachita! No muchachota! Pico Pico de donde? Está tan buenisima! Como buena! Todo linda! Fue hermoso! Quede cuarto! Increible! Con 10 lucas! Y ese puro montaje! Puro! Se cayo! Esos son los milagros! Antes de que esta jugada se caiga! Porque me va a botar! Si te gusto este video por favor dame un me gusta! En facebook! Recuerda también seguirme en twitter! Lo sigo a todos de vuelta! Y finalmente no te olvides de suscribirte a bardoc1 y a TheBardocLife! Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno! Weon perdido!